La siguiente pregunta es, ¿qué ave estamos mostrando? Un dato curioso sobre las seriemas es que son los parientes más cercanos de las aves del terror. Aves terrestres, algunas gigantes que habitaron en Sudamérica. Se encontraron fósiles en Argentina, Brasil y Uruguay, también en la Antártida. Eran grandes aves con huesos de alas reducidos y cráneos enormes con un pico parecido a un águila. Podrían alcanzar una altura superior a dos metros y pesar cerca de 300 kilos. En Uruguay se conocen fósiles de las patas, no del cráneo. Se pensaba que estas aves se habían extinguido hace un millón de años, pero un reciente registro en Uruguay permite saber que perduraron hasta hace 18 años.